Hola y bienvenido a Abrevita 1. Hoy vamos a hacer una bolonesa vegano. Vamos, yo te enseño que hace falta. Ok, tenemos zanahoria, bola de apio, apio normal, un par de tomates, hace falta un rallador. Tenemos pimiento verde, amarillo y rojo, un poco de cebolla, un par de dientes de ajo, laurel, tomate concentrado, hace falta pimienta, una pinza de azúcar, sal, perejil, aquí tengo un poco de tomillo, un poco de romero y un poco de orégano, calabacín, aceite de oliva, tomate triturado y tofu. Vamos a pelar la zanahoria, vamos a pelar la bola de apio. Vamos a quitar todas las pipas de pimientos. Ok, vamos a quitar esos puntitos de calabacín. Vamos a empezar con las cebollas, vamos a quitar en cuadraditos chiquititos. Vamos a cortar el ajo, vamos a cortar el apio, en cuadraditos chiquititos. Ya vamos a cortar los pimientos en cuadraditos chiquititos. Vamos a cortar la zanahoria también en cuadraditos chiquititos. Vamos a cortar la zanahoria también en cuadraditos chiquititos. Ya voy a poner la bola de apio junto con los pimientos, ella tiene más o menos el mismo tiempo de cocción. Vamos a cortar la calabacín en cuadraditos también. Vamos a rallar los tomates. Ya, entonces hace falta solamente el tofu para cortar. Vamos a cortar la cebolla y el ajo. Entonces, cuando la cebolla esté bien pochada, vamos a poner el apio en rama y la zanahoria. Vamos a poner el laurel. Ya, cuando esté bien pochada, vamos a poner la bola de apio y los pimientos. Entonces, ya vamos a poner las especias, el romero, tomillo y orégano. Ya vamos a poner los calabacín y el tomate concentrado. Ya vamos a poner los tomates triturados, los tomates fresca rallada, azúcar, sal y pimienta. Vamos a poner la piraquilla cortada. Ya vamos a taparlo y cinco minutos pisar. Vamos a ver cómo va. Ya vamos a probar si hace falta algo, sal, pimienta o un poco de azúcar. Vamos a poner un poco más de sal. Ya cuando la verdura está bien blandita a su punto, vamos a poner el tofu. Y apagamos y solamente una vuelta. Si quiseamos el tofu mucho tiempo, se rompe totalmente. Vamos a mezclar despacito. Ya y listo es la bolonesa vegana. Si te gusta el video, me pongo el dedo arriba. Disfruta el cocinar y disfruta la comida y hasta la próxima. Hasta luego. No. 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 Gracias.